Vale, vamos a hacer las cosas del orden Y vamos a ir primero a por... No me acuerdo, tengo uno marcado, vamos a ir a por ese Creo que es el señor con barba de la izquierda Ese que tenía más o menos fijado Vale, os comento, tema del orden Tema del orden, yo he desbloqueado todo Y algunos me diréis, ¿cómo has desbloqueado Gunilla? ¿Cómo has desbloqueado Benesec? ¿Cómo has desbloqueado el coño de tu prima? Os lo digo, es bastante sencillo Ponéis en Google Has as inscrito, escuchad, eh Google, has as inscrito Valhalla, lo escribís, ¿vale? Ya sabéis que tiene dos S Ya sabéis cómo se escribe en el juego Ponéis Valhalla en Google Orden, seguido, Assassin's Creed Valhalla Orden, son cuatro palabras Es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, por ahí hay enlaces Yo lo he mirado en Vandal, por ejemplo Una página que hace guías Y ahí tiene un artículo donde ponen Diferentes categorías, estos son los no sé quién Los de la derecha son no sé cuántos Estas ramas no sé qué Creo que lo pone por aquí, ¿no? Derrotado, no, no lo pone, ¿no? ¿O sí? Da igual Y entonces, más o menos, si veis la rama donde está Gilda Y no sabéis cómo se llama este Están por orden Están por orden Si os falta este y este Y tenéis el tercero O sea, el segundo es la Heika Pues ya sabéis que el primero es Johaxe Y entonces vais ahí Y os dice dónde está Y si aún así decís Hostia, es que tengo mucho retraso Y aún así no sé hacerlo Ponéis en Google El nombre que os ponen en la web Lo buscáis en Google Yo lo he tenido que hacer O sea, en Google, no en YouTube Yo lo he tenido que hacer Y entonces en YouTube hay gente que se dedica No yo, ¿vale? Pero hay gente Porque a lo mejor pensáis que yo soy ese tipo de gente Pero no soy ese tipo de gente Yo no hago guías, lo siento Ponéis en Google El nombre de Johannes, por ejemplo Y este, para conseguir los tres Que los he conseguido hace poco Tienes que ir a no sé dónde En una iglesia de no sé qué Y en otro sitio En una feria del libro, ¿vale? Me he inventado Mira, de hecho, mira Este tío, si no me equivoco Está... Nah, me lo estoy inventando Porque no me acuerdo Tengo una memoria de mierda Da igual, lo buscáis, de verdad O sea, no... No empecéis en los mensajes En los comentarios A ponerme vuestras mierdas Porque hay dos opciones Una, os bloqueo Dos, paso de vosotros Cualquiera de las dos cosas Me sude los huevos Lo digo de buenas, ¿eh? No lo digo de malas Pero es que son muy pesados a veces Si no lo muestro en el vídeo ¿Por qué crees que es? ¿Tú crees que no es más fácil? El vídeo donde yo he buscado a este señor Tenía como... 8000 visitas O algo así Quiero decir Los vídeos de guía Dan muchas visitas Si yo no lo he hecho No es porque me interesa la visita Es porque no me salga de las pelotas Directamente Así que... No molesta Please Que existe Google Os lo juro, ¿eh? Va muy bien A lo mejor es algo súper novedoso Del año 2020 Pero es que va tan bien Os lo recomiendo usar, ¿eh? Vale, vamos a matar a los que nos quedan Del orden Y luego por la historia No está muy lejos, ¿no? Parece Está en una casa Vale Por si acaso me voy a poner el punto de asesinato Creo Vale Y podría haber guardado Por si acaso también Vale, pues está aquí Hola, señor Y ya está Uno menos La primera vez La primera vez que maté a un hombre En el nombre de mi orden No logré contener las lágrimas Pero me convencí De que tan solo cumplía Un anunciado destino Destino que los dioses habían dispuesto Mis actos no eran más que simples Sigo sin saber por qué dejo las conversaciones de esto Porque me importan una puta mierda Cuéntame más, bebé Muertín Vale, pues uno menos Y con este Creo que desbloqueo Desbloqueo Bueno Está relativamente cerca Vamos a ir a por él Voy a ir aquí Pero Espera, espera Vamos a guardar Estoy guardando muy de seguido Pero es que Me apetece entre cero y nada Que me crashe De verdad Lo de las dos lanzas Menudo puto Gran descubrimiento No sé si hay alguna cosa mejor Seguramente sí A ver, la lanza y el martillo Está chachi pistachi Pero dos lanzas es la clave En cuanto pillas a uno Es que no se puede escapar Qué emoción, ¿no? Ahí con el ruidito y todo Quiero mirar Porque me han dado una de estos De arma ponía Aquí que tengo ataque Ah, bueno Pero es de las gordas Restablece una pequeña cantidad de salud Por golpe crítico Aumenta el daño crítico Vale Hostia, ¿puedo mejorar esto? Ni me acordaba No, de esta no Será la última, ¿no? Que me han dado Esta, no Aumenta el daño De tu crítico Con poca salud No, o sea, aumenta tu daño crítico Con poca salud No me... No No, no, no Caca, caca Cambridge ¿Por qué entro en Cambridge? Necesito... Ah, necesito entrar en Cambridge Ok A ver Si no lo necesito ¿Para qué cojones voy a entrar? Vale Le puedo pegar un flechazo, ¿no? Por hacerlo diferente, ¿no? Ah, lo que pasa es que hay que confirmar muerte Entonces es mejor matarlo Asesinarlo directamente Vale Y este es el líder de su manada Has ganado Admito mi derrota Los poetas escribirán canciones sobre mis conquistas Ajá Los cobardes no merecen poemas No soy un cobarde Triunfé en una batalla por Wessex Que parecía imposible Los poetas, antes de saberlo Háblales de mi honor perdido No Les hablaré de este momento De cómo yaces en el lodo ensangrentado Eso Díselo, Eivor, dile Dile de lo que hablamos nosotros Vale, pues un señor muerto Miembro de la orden del prepucio Vale Nos quedan estos dos Que los vamos a hacer ahora Para pillar a este Y sigo con... O sea Tengo bastante curiosidad Por saber quién cojones Es el puñetero padre de todo esto Porque yo pensaba que sería el rey Fernando este No sé cómo se llama El Alfred, puede ser Pero no tiene pinta La verdad Vale En serio no tengo ningún viaje rápido Desde aquí A lo mejor es... No creo, ¿no? Iba a decir que a lo mejor es El Loki Pero dudo, ¿no? Un poco que sea Loki No sé Runa de arma Vale, a ver cómo es Tiene como un árbol de Navidad ¿Verdad? Un árbol de Navidad ¿De arma o de armadura? Será de armadura, ¿eh? Porque en las de armadura Hay 200 millones No, tampoco A ver Aquí sí que están como Por orden de recogida, ¿no? No tampoco Mira, es esta ¿Cuál es? Ah, evasión por la noche Menuda poidaza de mierda Y la que nos dieron El otro sería esta A lo mejor Nada Son caca O métela ¿Quién coño va a jugar Exclusivamente de noche? A ver Está bien porque También hay una Hay un set de armaduras Que no me acuerdo cuál es El de los ocultos Puede ser O algo por el estilo Que hacemos más daño De noche Pero a ver Es que a mí jugar de noche En los juegos Como norma general No me gusta O sea Se pierde O sea Es más bonito Verlo de día De juegos O sea Aquí por no pararme Y eso lo dejo Pero vamos Que a la típica Que me caliento un poquito Aquí necesito Aquí necesitas ocultarte Vale Y nadie se entera Vale Voy a matar a ese Bum One shot ¿Veis? Es que en cuanto Pilláis a uno El problema Es cuando intenta Hacer el El barrido Que te lo Te lo aleja mucho Eso es lo que no me gusta O sea Si te hubiese Decir algo Que no me gusta De las lanzas Es eso Que te lo quita De en medio Y ese en blanco Coño La gracia es tenerlo Todo el rato pegado ¿No? Muy bien No, esas no Le gustaba su familia La familia de los demás La pelada A ver, es normal ¿Cómo hablas Del valor de la vida? Tan solo te importa En ver tu hacha En algún cráneo ¿Cómo me conoce? Mentira Veo honor En muchas gentes Y lugares Has demostrado Que los límites De tu compasión Son crueles Y despiadados ¿Pero por qué hablas Con ellos? Tócalos Que se vayan a tomar Yo es que no les dejaría hablar O sea, de verdad O sea, si sé que después Les toco y se van Los tocaría rápido En plan de Ey, 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 amigo No me calientes Que no me interesa nada Tu vida Te lo juro Vale Next Este señor ¿Dónde? Aquí mismo No, soy el único Que haría eso En plan de Tío, y a mí que me importa Y va a salir Qué ganas tengo, eh A ver Indicador de dificultad Sí Sí, estoy jugando Es muy difícil Y este juego es facilísimo Porque llegas a un punto Que el juego se rompe Como el otro día Que leí en un foro No os quejéis De que el juego es fácil Si tenéis opciones Para hacerlo difícil No te pongas X habilidad No te pongas A ver, amigos Si encima me tengo que yo Ajustar la dificultad Manualmente Runa de arma Es una lila con ¿Sabes? En plan de Si me tengo que ajustar Yo esto Como si fuese lo de Cuando te haces un Pokémon Un handlock Esto, como se llame Acuéstate, tío O sea, si el juego No está bien ajustado No lo voy a ajustar yo Aumenta tu ataque Tras un bloqueo con escudo Esto sería la polla Si tuviese un escudo La verdad A ver A ver si ahora Me tengo que yo Programar la partida Para que me resulte difícil O sea, una cosa Es que tú quieras Buscarte un reto ¿No? Como la gente este Que se marca un Yo que sé Un Dark Souls Sin morir O un No Hit De estas, ¿no? Hay que estar un poquito Mal de la cabeza Para hacerlo O sea, tienes que tener Mucho tiempo libre Y que no te gusten Los demás juegos Supongo O que te guste mucho Ese juego Y que no te gusten Los demás juegos Es que al igual Pierdo el tiempo Solo en un único juego Pero bueno Cada cual Es como si os afeitas Con cristales Me da igual No sé qué hablan esos niños De droga A lo mejor Venden droga ¿No? ¿Puedes correr ya? Por favor Eibor Está en un faro Salta caballo No, no está en un faro Y aquí no he estado yo Qué raro me parece esto Asesinar Buenas noches Como entra Como penetra Perseguí el placer Con la plata De la orden Pero también La compartía Con quienes La necesitaban No te dejes cegar Por el fulgor De tu sed de sangre La plata Siempre tiene un coste ¿Y qué más da? Forjé bondad A partir De lo que Tú llamas Malicias Mejoré vidas Que valían Más Que toda Aquella plata No lamento Las vidas Que se perdieron Por caridad O no De hecho No quiero perder tiempo Con esto La verdad No veo nada Por una de arma Es como una flecha Me voy a ir Una señora O si Que cabrones Me disparan flechas Y cosas ¿Por qué no os veo? Hijos de puta Cagarás Ya está ¿Me dejas? Gracias ¿Me puedo ir de aquí? Por favor Orden ¿Cómo se llama esta? Hermana Blythwick La sombra del arzobispo Madre mía Cómo te voy a clavar El puñalito En un ojo ¿Dónde estás? En Kent Vale Está en la ciudad De Asbury ¿Cómo se llamaba esta? Asbury no Tenía otro nombre Gilberto Gilberto Se llamaba Vale ¿Has metido algún parche? Creo que la velocidad de carga Ahora va mejor ¿No? O sea Carga más rápido Las ¿Recordáis que al principio Me cargaba bien? Luego no sé qué pasó Y cargaba súper lento Pues ahora vuelve a cargar Bien Estoy muy contento Voy a guardar Nice A 300 metros Espérate Vamos a pillar un caballo A los monjes Me tengo que poner la polla Estos Tío Pero no Estamos aquí En plan Bien Es que se calientan Muy rápido Los de este Los de este juego La gente Nos quieren mala persona Te tenemos que matar Hombre no Soy full buena onda Macho Yo diría que soy bastante maja Vale Lo puedo aplastar con eso Me apetece mucho Lo hemos matado con la Qué bueno Me encanta Y ahora vienen los otros A defenderlo No preocupéis Si ya está Un paso más Me gustan los medallones Que tienen Que parecen 50 cents A ver A los antiguos dioses A los verdaderos A los antiguos dioses Insinúas que vivías Una mentira Arrojaste tu honor Al océano Cuando le confesé Mis creencias Al arzobispo Se estremeció Por eso Lo acallé Igual que ahora Callarás tú Vale Vale pues ya está No sé si puedo huir Mataré a estos Es como una X A ver esta De arma también ¿Quién hay? Uy casi mato a la señora Esta No pero estos son muchos No Es que tengo poco tiempo Uy no esto no Perdón Esto Y solo matas a uno ¿Por qué? Y ya está ¿Me puedo ir? Gracias Siguiente ¿Qué nos queda? Nos queda solo una Una hilera Vale este de aquí No lo tengo encontrado Porque es cuando Matemos a Lander Este Este ya me lo había mirado yo Entonces mundo 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 ¿Dónde estás tú? Joder este está Bastante alejillo En la ciudad de aquí No tengo Punto de vuelo En el puerto Raro ¿no? Bastante rarillo Pero bueno Hostia Se está haciendo O subo la persiana Es que no Voy a poner la luz Esta es la más La más clarita No me gusta Porque no me gusta Tener luz en la habitación Pero bueno Me gusta estar en mi cueva Sin luz De hecho la gente Yo flipo cuando veo Los setups De streamers grandes Y mierdas de estas Cuando enseñan los focos Que tienen Que aparecen Focos de películas En plan de Tío ¿Nos da algo? Yo creo A mí me molestaría Bastante esos focos O sea No puedo tener Una luz tan intensa Enfocándome a la cara Ni de broma No porque tengo Bastante fotosensibilidad O sea Que va que va O sea Yo tengo que salir Siempre con gafas De sol en la calle Yo no puedo Bueno siempre Siempre no Si está nublado Evidentemente no Puedes correr más Eibor Por favor Me gusta como te cuentan Sus mierdas La gente random Que vas andando por aquí Suelta en su frase En un idioma Que nadie conoce Vale Este está aquí cerrado ¿No? Sí Vale O sea que te tengo Buscar la vuelta Para entrar Me gusta A ver No tienes entrada aquí Bebé Ya mal Te lo han montado Este decía Pongo el pestillo Y ya está A ver Si no tapas Tu puto techo No No me gusta Desperdiciar La buena comida Yo dejaría A los míos Desnutrirse Joder El regalo De una serpiente Siempre es envenenado Un dulce Sigue siendo Un dulce Por más que provenga De algo Yo depende O sea ¿Qué tipo de mala persona? ¿Es una persona Que tiene algo en contra mí? Pues entonces no Evidentemente A ver si va a envenenar algo A ver si es una persona Que yo sé que es mala Pero él a mí No ¿Sabes? No tiene nada En contra mí Qué motivo tiene Pero bueno Que seguramente tampoco Espérate Me ha dado piedras Gemas Y no las he visto Estupendo Eso da El Coño Ey No me ha dado Qué hijo de puta Me habían dicho Que sí Espérate Me habían dicho Que al matar A este O es al matar A la otra Vale Espérate Que a lo mejor Hacemos en directo Lo que he dicho antes De que hay que hacer Para tal Esta señora ¿Dónde estás? Arriba Madre de Dios Uh pero mira Está cerquita Este está bien Este está bien Este está bien Experiencia y puntuatabilidad Gracias A buenas horas Me das un tutorial De esos Me gusta cuando te ponen Tutoriales de cosas Que ya debería de saber Todo el mundo Tras 120 horas ¿No me puedes decir Algo un poquito más ¿No? Un poquito Algo rebuscaí En plan de Yo que sé Si lo piensas Verás un árbol No sé Algo Algo rebuscado ¿Por qué esa persona Quiere hablar? Está loca Vamos a hacer Que sea de día ¿No? Por favor Uh Gracias ¿Os imagináis Tener estabilidad En la vida real? Sería siempre de noche Si no tienes que trabajar A no ser que trabajas de noche Hola Toma ¿Me das tus cosas? Debemos encomendarnos A la orden No lucha Por la verdad Sino por el poder Verdadero Profanas el propio sentido De la vida No 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 El poder Es poder Los grandes Aún serán Más grandes Ya lo verás Pues era filósofa ¿No? Esta señora El poder Es poder Los grandes Serán más grandes Bien hecho Es el pueblo El que elija Al alcalde A ver No me queda nada ¿No? Hostias Que me han Me han tangado Con esto Os juro Por el señor Jesucristo Ah Era esto Era esto Runa de arma A ver Es verdad Que me habían dado Una que parecía Una X Confiad Confiad en mí Una que parecía Una X Esta Aumenta la velocidad Tras esquivar Uhhh Nada pero da igual Las que tengo aquí Que son de ataque Prefiero ataque plano Si ya tengo habilidades De todo tipo Ah nada Olvídate Lo que sí que me gustaría ¿Puedes mejorar algo? No puedes mejorar una mierda ¿Tengo todo mejorado? Si no Bueno menos el arco Que me da bastante igual Eh ¿Orden? Pues si he conseguido La última pista ¿No? No ponía pista No porque lo que he conseguido Es una pista Del subnormal Este de aquí abajo ¿No? 5 de 6 Vale Pues venga Vamos a ver El dardo Se llama Ya veréis Yo escribo Yo lo digo Assassin's Creed Valhalla Orden Mira de hecho es el primer enlace Que vaya guía tutorial Lo voy a hacer aquí Voy a poner aquí en el buscador El dardo Pero porque yo me sé el nombre Si no sabéis nada Dice Se obtiene al derrotar al miembro Eambert Ya ha derrotado a Eambert Y me ha dado una pista Y la otra Investiga en las ruinas del sureste En la cantena de Dunstan Cerca de la frontera De no sé quién ¿Qué? A ver En Source Fire ¿Eso cuál es? ¿Qué zona es? Esta Vale Uy ¿Cómo ¿Cómo quito puntos? Eliminarte los marcadores Vale En esta zona En la frontera En la frontera En la frontera En la frontera suroeste En la frontera Sur Oeste Por aquí No me entero de nada En la cantera de Dunstan Pero si en la cantera de Dunstan Estaba por aquí ¿No? Espérate ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por aquí? Cantera Dunstan Pero esto ¿Qué frontera es? Hijo de puta Investiga La torre En ruinas Al suroeste De la cantera Vale Al sur Coño Espérate Marcamos esto Porque no se ve Por alguna razón Al sureste No al suroeste La pista está adentro Pero yo que sé ¿En qué ruinas? Es que esto es una chaladura En la frontera ¿Sabes? Vale Aquí es donde vamos a buscar La otra Aquí es donde yo os digo que Que vamos a tirar de YouTube Facilísimo Como si estoy rusheando esto ¿Eh? Ponemos Assassin Creed Valhalla Eh No sé si esto era por el Dard Bueno si busco el Dard Habrá un vídeo en español El Dard El Dard y no El Dard Localización de toda la orden Si es que tenéis hasta un puto vídeo En español Para que luego quejéis ¿A este chaval dice algo? ¿O hace algo? En Quadford ¿Dónde está este? Sí pero este quiere matar primero A esta señora ¿No creo? Ah no porque este ya lo mata A ver hijo de puta O sea vaya mierda de vídeo Si pones De verdad algunos son retrasados El Dardo El padre Espérate ¿Tienes buscador? Dime que sí ¿En serio no? Ah porque lo tiene en inglés Me cago en tus muertos A ver Espérate Tengo más nombres por aquí Eambert Vale Eambert Eambertista Hijo de puta No tiene todo Nos está engañando Espérate Que tiene un Nagui aquí Es el 38 Por el culo del Antocho A ver 38 Tata Defensor Tata ¿Qué Tata? ¿Cómo que Tata? ¿Será su nombre? A lo mejor es como su nombre ¿No? Vale Pista 2 Y pista 1 A ver Pista 1 ¿Cómo es? Asesinando a quien? Bueno da igual Es que asesinando a alguien No puede ser Eso ya de entrada Esta no puede ser ¿Y la otra? Mira esta sí que puede ser Mira cantera Dunstone Sí que es donde decían Pero joder O sea como que más se explica La página esa de mierda Hijo de puta Dicen la frontera Con el coño de mi madre No tío Di que pillamos aquí El punto de vuelo Y que por aquí Hay una Una cuevica ¿No? Parece que es como Una cueva aquí A ver Entra en la torre ¿Entra en la torre? Sí Es entrando en la torre Sí Vale Vamos a ver Vamos a ver qué tal O sea qué calor ¿No? Es en esta torre Puede ser Me sale algo ahí ¿Eh? Vale Tiene que haber una ventana Abierta ¿Esto está abierto? No Es que joder Se ve el contraste Es una mierda ¿No? Vale Vale Aquí Vale Pues es esta La que me faltaba Vale Ahora sí ¿No? Vale Vale Entonces lo he mirado Yo mal antes ¿Eh? Vale El dardo Vamos a por el dardo ¿Dónde estás Bebecito? Aquí Uy Lo marco ahí Supongo Vale Entonces ya tendremos Al último de todos Y nos lo pasaremos Y nos lo pasaremos Chido Voy a cerrar pestañas Que luego esto se la vea Ya los tengo Bueno Bueno sí Da igual Voy a decir que apagasen la puta Calefacción porque me estoy muriendo Espera Voy a cerrarlo de aquí Y abro un poco la ventana Porque me estoy asfixiando Al menos que se vaya un poquito el calor Y luego ya cierro Porque macho Me queda nada Para sudar O sea Con eso lo digo todo Que por culo me da Bájate Bájate Es que me está dando un por culo Cuando empiezan a andar Y así Despacito Por la ciudad Hostia amiga Tómatelo un poquito más en serio Como si te importase Buenas tardes Vale pues ya está El último de la orden ¿No? Ofa decía que era cristiano Mentira Era de los nuestros Tan solo quería plata y espadas Para los hombres que tenía en Mercia ¿Y has perpetuado esa tradición? Sin dudar Sin titubear Ofa se abría en orgullo Debes de haber visto cien veranos Anciano Así me siento Cien ¿Cómo? Cien Ah cien veranos Claro que es como ellos lo llaman A los años Porque son así de especiales Vale muy bien Me da igual que hayan muerto Esto me es irrelevante Pero sí que quiero ver Esto Alguacil Vale ¿Y tú dónde eres? Bebé Hostia Estás bastante arriba Estás bastante arriba Uff Esta zona para ir Si supongo que es mejor No me queda muy claro No sé si es mejor ir desde aquí O desde el otro lado Vamos a probar desde aquí Venga va Esa ruina Esa ruina sí que no la he visto nunca Bueno como todas las que estamos viendo Puede que sean exclusivas Por cada bicho raro de estos Los ataques pesados Incendian a los enemigos caídos Eh No te creas Esto que me interesa mucho Ah ok Está guay Voy a guardar Vale Sí Me lo puedo permitir Eh No sé si He comido daño Nah Nah No te creas Y si me tiro ya de aquí Perfecto Vale Venga caballo Oye coño A 600 metros Joder Pero que Nah esto es un río Por aquí no voy a subir Ni de broma ¿No? ¿Quieres parar de tirarme mierdas De jabalinas O no sé qué historias? No ves que estoy haciendo cosas de mayores Gente que mal educada Eh Subo por aquí Sí ¿No? Por ejemplo Sí creo que sí Porque me apetece Porque puedo Eh No 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 Date la vuelta Date la vuelta Pickering Joder Que lento Vamos Ah vale ¿Qué le pasa? Esta es la mujer Que La de que su marido Era pesquero No sé si recordáis Esa misión Abrir la puerta Hostia Pues bonito despertar ¿Verdad? Vale Pues ya podemos ir a por el padre ¿No? Descansa algo así Tu hora ha llegado Cierto Ahora seré juzgado en el Witan De los dioses A Helheim contigo Incluso Helheim Necesita algo así Vale Pues nada Cosa que pasa Vale Un puntito más Ya tengo dos Este señor muerto Estupendo Me alegro por él Y ¿Qué? ¿No me dices quién es el padre? Vamos a mirar la ruina esa La ruina La runa esa No me marca quién es el padre En serio Fíjate ¿Runa? No Vale Será una de las que ya Tengo ¿No? Ok Me da igual No puedo ¿Por qué? 5 de 6 1 2 3 4 5 ¿Por qué? Hay que pasarse el juego final El padre A lo mejor sí A lo mejor sí Pues vamos ya con la historia principal Te voy a contratar No No voy a contratar Este No Iba a decir Hay un logro para contratar Cren por culo el logro Pues Vale Ok Continuamos con la historia principal No sé Pensaba que Pues a lo mejor sí que es quien yo digo A lo mejor es el Elber ¿Se llamaba? Elber la larga ¿Cómo se llamaba? El Alberto Alfredo Alfred El que es el rey De aquí ¿El rey? No sé si es rey O es otra cosa Creo que sí que es rey Juraría que es rey Pues nada Nos pasamos el juego Y seguramente sea él Y lo matemos Y todos contentos Eso O O espera Voy a investigar Voy a investigar Porque a lo mejor no es él O sea A lo mejor no es él No O sea Quiero decir Voy a investigar Si matando a todos Ya está O hay que llegar a un punto Muy exacto De la A ver Dice Para conocer la identidad De este miembro Tendrás que obtener Sus seis pistas Las cuales se consiguen Al derrotar A los cinco principales maeses Un, dos, tres Ah, vale Que hay que hablar con él Vale, vale, vale Vale, vale Ok, vale No me acordaba de esto Pues espera Vamos a hacerlo primero Vamos a hacerlo primero Hay que hablar con el Con el chavalito Supongo que tendremos ya La misión completa ¿Esta era? No, eso es No, no, no Pero hay que hablar Con el chavalito de aquí Ok El Azenai ¿Cómo se llamaba? Lo ponía por aquí No, no lo he visto Giza Giza, no era He visto ahí El nombre de Azenai Pero no me sonaba mucho No, no, era Giza Venga, hombre O sea, justo antes Digo que van muy bien Las cargas Que va a puta madre Como cáncer la animación Soy un experto A ver Señor Lo que es raro Porque no me sale Lo de la misión Es bastante raro Eibor ¿Tuviste oportunidad De ver a Basim En Noruega? Dijo que se uniría A ti Pero tú estás aquí Y no sé nada De su paradero A ver ¿Cómo te lo cuento? Correcto Sigurd y yo Sé que esto te resulta No lo entiendo ¿Por qué haría algo así? Quería a Sigurd Te quería a ti Yo tampoco lo entiendo Quizá algún día Lleguemos a comprenderlo mejor Ahora solo puedo decir Que lo siento mucho Creo que lo entendemos Bastante bien He eliminado a la orden De Winchester Aunque he tenido Que colaborar con Alfred Para hacerlo ¿El pobre soldado Te condujo hasta el rey De Wessex? Qué extraño Creo que ese hombre O mujer Está jugando contigo Vale Pero ¿Cómo que no? Si tengo los 15 medallones No entiendo nada O sea, de verdad O sea Tengo que irme Ve en paz No entiendo nada Si tenemos Mira El vicio El rastrillo Lira Quilla El rastrillo Era esa Este es el lira El vicio Y la quilla O sea Tenemos Quilla Vicio Lira Y Y rastrillo No sé si se me ha bugueado No sé si es que hay que matar Otra vez a esta Pero a ver Según esto Ya lo tendríamos que tener todo Dice Consigue derrotar A los 5 principales meses 1, 2, 3, 4, 5 Sí No sé Es que debería tener Debería tener Todos los medallones Hostia Pues no tengo ni puta idea No sé si se me ha bugueado Le van a dar por el putísimo culo O sea No No tengo ni idea A ver Juan Un momento Vámonos No iba a decir Ahí está Eh Hostia No tengo ni idea ¿Por qué?